A nivel nacional, mediante el Ministerio de Trabajo se informa que se amplía el cupo para el Programa Nacional Adulto Mayor y para Cegil fueron habilitados ya 30 cupos para incluir a más adultos mayores en este bono correspondiente desde el mes de febrero. Esos cupos ya los tenemos priorizados, son las personas que se vienen inscribiendo y cuando hay vacantes o cupos en Bogotá, ellos los cogen de los priorizados y los suben. ¿Qué tienen ellos en cuenta? Que tenga el SISBEN bajo, que tenga la edad de ellos alta y que de pronto tengan alguna enfermedad. Entonces son los abuelitos que pasan priorizados. Tengo la lista de las 30 personas a las cuales nombraré para que por favor se acerquen a la oficina en estos días del adulto mayor para poderles tomar los datos y ellos recibirán su primer pago en el próximo pago del mes de febrero. Entonces son Los abuelitos van a recibir su bono pensional en el mes de febrero, entonces los que los conozcan o sepan de ellos que se acerquen por favor a la oficina del adulto mayor para poder llenar unos daticos que necesitamos de ellos.